Los ejercicios integrales cada día se hacen más populares, ya que es una rutina realmente práctica y efectiva, en donde activamos gran cantidad de nuestros músculos sin invertir mucho tiempo, que eso es lo que más me gusta. Vamos a pasar directamente hasta la Ciudad de México con el entrenador Jesús Gama, que está listo para mostrarnos unos muy buenos, muy buenos ejercicios. Hola Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, un saludo a todos en el estudio de hoy día, un saludo a nuestra gente que nos ve desde casita. Estamos en la Ciudad de México y al día de hoy vamos a entrenar full body, pero como estos mariachis bailadores lo saben hacer. Por eso tengo acá a Chad B, ya muy listo, y a Fernanda para mover estas caderas y ponerle alegría y sabor a nuestro día. Así es, desde que casa vamos a empezar con el primer ejercicio, que son jumping jacks. Vamos a hacer cuatro ochos de cada repetición, así, uno, venga, desde casa. Lo importante de estos ejercicios no solamente es hacerlos y disfrutarlos, sino también ser muy consciente de los movimientos para que nos salgan bien y, pues, nuestro cuerpo trabaje bien. Venga, un ocho más. Cinco, seis, cambio. El siguiente ejercicio son unos skaters, patinadores. Vamos a alcanzar con tu mano izquierda, tu punta derecha, y viceversa, con tu mano derecha, tu punta izquierda. Lo vamos a hacer a ritmo, bailando, y vamos a fortalecer nuestro cuerpo. Venga. Un ocho más. Cinco, seis, siete, cambiamos. Sentadilla abierta y cerrada. Sentadilla abierta, cerramos. Abrimos, cerramos, abrimos, cerramos. Vamos, es importante bajar la sentadilla hasta esta parte para que trabaje bien la parte del glúteo y se puedan mover bien cuando estemos bailando en traje de charro. Ahora le vamos a poner una variación con media vuelta y trabajar la parte izquierda. Así ya. Un, cierro. Un, cierro. Abro, cierro. El otro lado. Eso. Ya hace tu sabor si le quieres meter movimiento de hombro, lo que tú quieras. Vamos con el siguiente ejercicio que son unos burpees muy sencillos. Brinco, bajo, estiro, encojo. Brinco, bajo, estiro, encojo. Brinco, bajo, estiro, encojo. Brinco, brinco. Y por último, el favorito de las muchachas y de los muchachos, que es, vamos a hacer este movimiento. Lo hacen mucho en el fútbol americano. Entre más rápido, mejor. La intención es que esto no se nos mueva. Que se vea duro, que se vea duro. Vamos a trabajar esos glúteos. Puedes mover los hombros, puedes sonreír. Sonríele a la vida que nosotros ya terminamos nuestra rutina. Vamos a celebrar una rutina de alegría. ¿Cómo les pareció en el estudio, este entrenamiento en casa? ¿Pudieron hacerlo? Uy, uy, uy. Yo me cansé, Jesús, pero nada más de ver. Muy buenos ejercicios, los pondremos en práctica más al ratito. Muchísimas gracias. Y a ustedes, muchas gracias. Y a ponerse a darle todo al ejercicio. Si usted quiere realizar este tipo de ejercicios y tener resultados fantásticos, pues ahora es momento de que saque el teléfono celular. Y con la camarita que tiene, escanea el código QR que está apareciendo ahí. En la pantalla, así entran fácilmente a Shop Telemundo, donde podrán obtener productos que te pueden ayudar a lograr esas metas de ejercicio. Así que ya, hazle clic y cómpralo, facilito y rapidito. Me encanta, ahí ya lo tienes.